Ha concluido la fabricación de las boletas electorales para las elecciones soberanas municipales 2022 en Nicaragua. La magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, recibió las boletas este miércoles en la empresa donde fueron fabricadas, para ser trasladadas a las bodegas centrales del Consejo Supremo Electoral. Nos da mucho orgullo, estamos muy complacidos por el servicio que hemos prestado y convencidos también de que estamos preparados para asumir mayores retos de los que nosotros hacemos y asumimos cada vez que el Consejo Supremo Electoral requiere nuestro servicio gráfico. Muchas gracias. En la boleta el año pasado mencioné que llevaba elementos de seguridad de primer nivel y segundo nivel, este año igual lleva elementos de seguridad de primer nivel y segundo nivel, de tal manera de que lo convierte en un documento bastante seguro, de elaboración única que es lo más importante y muy difícil o muy complicada su falsificación. Le confirmo a magistrados de que cada paquete de boletas fue contado, ese fue el mecanismo de seguridad de que lleva 600 unidades, utilizando obviamente mecanismos electrónicos y técnicos para el conteo correspondiente de la boleta. Al acto de entrega de las boletas electorales también llegaron todos los representantes nacionales y fiscales de las seis organizaciones políticas participantes del proceso electoral. Se procede a la entrega formal y oficial de la boleta Elecciones Municipales 2022. Hoy ya se estralarán estas boletas al almacén del Consejo Supremo Electoral para proceder a la elaboración de las maletas electorales y estar listos para la distribución en cada municipio con el resguardo de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Y queremos decirles al pueblo de Nicaragua que como Consejo Supremo Electoral estamos comprometidos a esa investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que mandata nuestra ley electoral. Por ello, esta boleta electoral lleva todos los estándares de seguridad y autenticidad de vanguardia, garantizando su voto como pueblo soberano. Reafirmamos que es nuestra prioridad que este proceso electoral, Elecciones Soberanas Municipales 2022, se continúe desarrollando un clima de paz, tranquilidad, justicia, tolerancia y convivencia pacífica. Invitamos siempre a los ciudadanos, a las ciudadanas a participar y vivir cívicamente en cada municipio estas Elecciones Soberanas Municipales 2022, contribuyendo todas y todos en este hermoso proceso, dando lo mejor como nicaragüenses para continuar fortaleciendo el camino de la paz, prosperidad, dignidad, soberanía e independencia. Juan Cortés Multinoticias Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.